Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí, Sepi, estamos aquí con el Frostbolt en un nuevo vídeo que ya ha salido en la actualización ¿Vale? Ha metido bastantes, bueno cambios, ¿vale? Entre ellos, ¿vale? Por aquí pone que ahora cuando nuestra arma está a punto de reventarse, va a salir en rojo ¿Vale? En el muñequito este que nos sale aquí a la derecha. Aparte de eso hay muchísimas cosas en la tienda nuevas ¿Vale? Muchísimas cosas en la tienda nuevas, ¿vale? Esto va a durar siete días ¿Vale? Va a durar siete días No sé cuántos packs, si vamos a poder comprar un pack cada día o sea, seis packs cada día o en los siete días y cinco horas que faltan, por ejemplo vamos a poder comprar, pues uno cada día, ¿vale? Pero bueno fijaos lo que da o sea, si os compáis el pack de estos o sea, si os compáis los seis son doscientas setenta monedas ¿Vale? Doscientas setenta monedas y con esto ya tendrías, os aseguráis un báculo de hierro cinco reflejos un arco de fuego un hacha de fuego y esto y aparte te puede tocar esta cosa de aquí ¿Vale? Que está bastante bien Luego, más cositas que hay en los packs esto de aquí ¿Vale? Cofre real ¿Vale? Esto de aquí Cofre lujoso de máxima capacidad ¿Vale? Vale, esto directamente lo tenéis que comprar con dinero real ¿Vale? O sea, y se pueden comprar cinco así que más o menos va en tres euros tres por cinco quince con quince euros chicos pilláis cinco masivos cinco masivos ¿Eh? Ojo, que para abrir eso te elita te elita ¿Vale? No por aquí creo que no han puesto nada nuevo ¿Vale? Por aquí no han puesto nada nuevo Creo yo Creo que sería lo único eso ¿Vale? Este no sé si estaba antes pero bueno no está mal de todo ¿Vale? La verdad es que no está mal de todo Es de incursión A ver, incursión Y esto por qué meter en la incursión No, no tiene sentido Eso debe estar en construcción y hasta Bueno Vale Y por lo demás todo igual ¿Vale? O sea Nos da más todo igual del buzón ¿Vale? De buzón Todo igual Hombre Chicos Esto es una ganga ¿Vale? Esto es una ganga O sea Por 250 monedas os aseguráis el arco Es una ganga que flipas Y esto pues también ¿Vale? Por 15 euros te pone cinco masivos que ojo conocen como masivos en el mismo Luego aparte de eso chicos Esto a gran parte Yo creo que al 80% de la O 70% Yo creo que si 75-80% le va a gustar y al 20% no le va a gustar ¿A qué me refiero chicos? Que ahora los raideos son opcionales Opcionales ¿Vale? Ahora Esto es temporal ¿Vale? Puede ser que se quede y puede ser que no se quede O sea O sea ¿A qué me refiero esto que al 80%? Porque yo creo que el 80% o 70% de este juego le gustaría raidear cuando él le da la gana Pero al otro 10 O sea El otro 20% de la gente no va a buscar ¿Vale? Me atrevería a decir Me atrevería a decir No digo más porque no creo que un 20% si quieren dar a realidad pero yo creo que un 100% no quieren que derrame sus cosas Así que esto mucha gente se habrá tomado a mal y otra otra mucha gente se habrá tomado pues a bien a mejor ¿Vale? Entonces esto yo creo que va a hacer que mucha 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 gente mucha gente va a volver a juego ¿Vale? Va a volver a juego Yo creo que sé ¿Vale? Volverán a juego muchos ¿Vale? Y otros pocos se van a ir porque no va para de realidad y lógicamente a esa gente le gusta raidear A ver más cambios que hayan que ha habido en la de hacer un montón de correcciones de errores sobre todo A ver un momento que voy a poner la pajirilla que lo tenía por aquí ¿Vale? Luego más aparte han metido cofres en las zonas ¿Vale? En las zonas Vamos a ir desnudos Vale Voy a entrar un momento a la base y vamos a ir un momento a una zona O sea han puesto cofres en las zonas en las zonas rojas no sé si las amarillas también pero bueno en las rojas seguro han puesto un cofre ¿Vale? Mostra que guapo ¿No? El escudo también lo han cambiado Ahora digo los errores que han corregido Bueno como podéis ver el escudo también lo han cambiado y iremos completamente desnudos ¿Vale? Porque no me he perdido nada ¿Vale? A ver supongo que este coge un minuto lo ponemos todo ahí Así que ahora no tienes que preocupar porque ya ni rey deo ¿Vale? ahora ya no pone aquí el tiempo faltan dos días falta un día falta no sé qué no tienes que preocupar ¿Vale? Luego más cosas ¿Vale? Han eliminado las declaraciones navideñas de nuevo Heid ¿Vale? Han corregido errores ¿Vale? Por ejemplo no se verán efectos meteorológicos e inadecuados en la sección subterránea de teosados gigantes a esto se refiere porque cuando estaba lloviendo a veces se ve que se filtraba el agua ¿Vale? en el subterreno de aquí de esta zona ¿Vale? Eso también lo han corregido A ver Han corregido varios errores en interfaz del usuario Se ha corregido algunos programas con la pantalla de humo Se ha corregido que impide al juego completar algunas tareas en la tumba de arboleda secreta Y poco más Numerosas correcciones y mejor y mejor la hostilidad de los servidores Va a ir mejor entre comillas Bueno Entre comillas va a ir mejor Vale Vamos a a zona esta A ver Yo digo que esto que puede ser que lo quiten O sea que puede ser o no Porque en teoría ¿Vale? La durabilidad de las almas que ha mejorado mucho la durabilidad de las almas y las maduras también iba a ser temporal entre comillas Otra cosa que iba a ser también temporal era lo de la energía ¿Vale? Lo de la energía cuando quitaron la energía iba a ser un evento temporal y al final pues se quedó el juego sin energía Entonces yo creo que depende ¿Vale? Depende el número el número de jugadores que vuelvan al Frodsworth que va a decir hostia pues la gente no quería raideos ¿Vale? La gente no quería raideos Entonces ahí depende de eso Hay uno que me va a matar me da igual Yo solo busco el cofre este lo que pasa que no sé si estará no lo he visto es burrísimo es burrísimo a ver si está este es el cofre ¿Vale chicos? Este cofre por ejemplo ¿Vale? te pide la clase de chamán ¿Vale? o sea tú tienes que tirar el terror por ejemplo a este cofre ¿Vale? le tienes que poner la clase de chamán y tal a ver si lo puedo hacer no no lo puedo hacer porque no tengo el báculo de chamán chicos la putada la putada de esos chicos la putada de ese cofre es que claro para poder tirar la magia de chamán ¿Vale? para tirar la magia de chamán el terror tú te tienes que poner un báculo de médico o sea de brujo ¿Vale? y si no tienes ese báculo no vas a poder tirar esa magia entonces ¿Qué hay en este cofre chicos? ¿Qué hay en este cofre? pues asegurado un arma para esa clase la clase del chamán la clase de chamán la clase de curandero la clase de de todos estos ¿Vale? por ejemplo que nos pide una clase de mago mago ignio o de glacial o de ilusionista nos darían un báculo ¿Vale? puede ser verde o azul el báculo o la clase de esta eso es lo que da se cofre más aparte te puede tirar te puede tocar tiras de cuero escama de dragón todo eso ¿Vale? y yo creo que más de esto creo si no me equivoco no he metido nada nuevo no he metido nada nuevo o sea han puesto los cofres estos que para mí es una reverenda tontería ¿Vale? una reverenda tontería al no ser que vayas en familia porque ahora por ejemplo cuando tú vas intronitario te tienes que llevar un báculo de por ejemplo te tienes que llevar para poder abrir cualquier cofre de esos te tienes que llevar un garrote ¿Vale? te tienes que llevar un báculo de aprendiz un báculo de este y un arquito ¿Vale? para poder abrir cualquier cofre entonces es un poco de tontería o eso o volver a la base cogerte esa arma volver ahí que te vas a arreglar a que otra persona ya haya ido con antelación y que te haya robado el cofre como se va en familia como se suele ir siempre un curandero un mago un arquero y un tanque pues ahí yo creo que no habrá problema porque cualquiera de ellos se cambia un momento de la clase si no le ha tocado la que ya tiene tira la magia y ya está aparte de eso también tiene otro punto negativo ¿Vale? tú por ejemplo si en el mago por ejemplo en el arquero ¿Vale? le pide la flecha de Loki cuando tú le tiras la flecha de Loki al cofre para abrirlo tú ya te quedas sin defensa porque como te venga otro igual que de hecho de ataque tú tú ya has tirado la flecha de Loki o sea el otro jugador ya va a ir con esa ventaja y si el otro jugador está escondido en un arbusto en la del cofre esperando a que venga uno y le tire la magia especial para abrirlo ¿Vale? ese va a tener todavía aún va a tener más ventaja aparte que ya está escondido va a tener más ventaja sobre ti porque tú ya gastas tu ataque especial entonces no sé no se ha visto de los cofres dejadmelo en los comentarios para mí para mi punto de vista no me gusta si ha metido una cosa nueva sí pero yo que sé hay millones de cosas que podrían haber hecho antes de meter eso y también si me podéis dejar por los comentarios qué os parece para ver a cuánta gente le gusta el sistema este de raideos opcionales ¿Vale? dejadmelo saber ¿Vale? por los comentarios a mí para mi punto de vista ¿Vale? por muchas preguntas pero tú se pino has dicho tu punto de vista de si te gusta o no te gusta ahora yo por ejemplo como sabéis ¿Vale? yo estuve por ejemplo un mes ¿Vale? este un mes entero en hospitalizado hospitalizado ahí no podía entrar a juego chicos entonces en ese mes o mi familia coge y se gasta 30 orbes ¿Vale? si son todos nivel 99 o se gastan 30 orbes porque yo no me podía conectar igual que me pasó a mí le podría haber pasado a otra persona ¿Vale? o se gastan 30 orbes o se arriesgan o se arriesgan a meter la raíz ¿Vale? y que se le saque una familia súper chetada de 4 miembros venga a la base y por ser un miembro menos te revienta la base entonces yo para mi punto de vista ningún juego debería obligar ¿Vale? ningún juego parecido a estos que que si te te pueden robar todo lo que has conseguido mejor en 5 meses jugando ¿Vale? si te un buen raid te pueden levantar lo que has conseguido tú en 5 meses en una sola en un solo raid ¿Vale? entonces no te pueden obligar a conectarte todos los días o cada dos días ¿Vale? los 4 miembros de la familia yo para mi punto de vista lo veo bien ¿Vale? entonces yo cuando quiera raidear le daré a raidear y cuando no quiera raidear no le daré a raidear o sea es así de simple ¿Vale? eso es mi punto de vista lo veo bien por el hecho de ser que no tiene ni derecho ni a irte de vacaciones sin estar pendiente del móvil no tiene derecho ni a ponerte malo o enfermo o muy enfermo como yo estuve no tiene derecho a nada o sea si te pasa alguna de esas cosas estás jodido porque van a venir a tu base y te van a reventar la base ¿Vale? a ti o o que o les obligas a tu yo por ejemplo si llevas el líder que se van todos ¿Vale? entonces yo estoy mi base está dispuesta un mes entero ¿Vale? entonces lo veo bien por esa parte pero también entiendo para la gente que lo ve mal porque le gusta raidear entonces de esta forma nadie va a querer raidear o sea yo creo que va a haber un 20% de que va a iniciar raides de toda la gente que juega yo creo y si llega al 20% es mi opinión entonces nada chicos espero que os haya servido de ayuda esta bueno este vídeo con la nueva utilización de Frostbolt no me dejó nada o sea simplemente ha sido corrección de errores lo de raide han quitado esto han metido los cofres eso que no entiendo por qué porque a mi para mi punto de vista no lo entiendo mucho y y esto ¿Vale? esto se lo van a aprovechar muchísimos los los asesinos o sea que han potenciado un montón ostras me olvidaba lo más importante chicos que ha metido una nueva clase loco no lo he hecho apuesta os lo juro que no lo he hecho apuesta no lo he hecho apuesta ¿Vale? ha metido la clase de Archimago ¿Vale? está súper mega chetada ¿Vale? me faltan 11.000 puntos 11.000 puntos ¿Vale? o sea dice gasta puntos de amestría en cualquier clase ¿Vale? me olvidaba lo más importante de la tiración chicos o sea es para pegarme con un cacetín suda en la cara pero bueno quitando esto me faltan 11.000 puntos cuando consiga ahorrar esos o sea ahorrar no o sea meter puntos en otras clases bueno yo creo que con subirme esto ya sobraría yo creo que sí supongo que me subiré el disponista al 3 ¿Vale? ya está pero bueno esto lo puede tener cualquier clase o sea cualquier persona o sea con meter 40.000 puntos total total entre todas las clases ¿Vale? en cualquier clase ya desbloqueas esto esta clase ¿Vale? ¿y qué magias tiene esta clase? ¿Vale? como que tiene tres magias tiene tres magias en serio escudo ¿Vale? habilidad pasiva cuando te asisten un golpe inmortal recibas un acudo que cura un 40 PS de forma instantánea y asume el 60% del daño recibido durante 3 segundos esto está súper mega chetado tío ¿qué han hecho? ¿qué han hecho tío? es que esto está ultra mega chetado ¿vale? crea un área alrededor de la chimago o sea te oculta a ti y a tus aliados ¿vale? de las miradas o sea y te oculta a ti y a tus aliados de las miradas de enemigas durante mientras o sea por ejemplo ¿vale? tú para ver la niebla esta o lo que sea esto ¿vale? no vas a ver a los enemigos a no ser que el enemigo esté enfrente tuya no lo vas a ver ¿vale? y vais a poder ir por ahí corriendo ¿vale? sin que te detecten 20 segundos 20 segundos ojo que con 20 segundos ojo es lo que se puede hacer con eso ¿vale? y luego para que se vuelva a recargar se tardará 90 segundos luego aparte de esto luego aparte de esto tiene polimorfia ¿vale? convierta a los amigos de la zona elegida en criaturas inofensivas o sea en pollo ¿vale? durante 3 segundos ¿vale? esto es una chetada ¿vale? porque durante 3 segundos si no se tiran o sea si se tiran una disipación sí que devuelven a su forma original ¿vale? pero si no se tiran eso en 3 segundos te han fundido la vida a todos ¿vale? a todos porque te cometes en un pollo y no te puedes enfrentar lo que no sé si un tanque ¿vale? si se tiras a un tanque no sé si le saltarán los escuditos supongo que no ¿vale? porque no tendrá sentido y otra cosa que está muy chetada del archimago otra cosa que está muy chetada del archimago ¿vale? es que puedes usar cualquier cualquier báculo puedes usar un báculo de gel tanto con un báculo de gel como un báculo de ira ¿vale? o sea todos los bastones de báculos los puedes usar tanto el gel como el báculo de ira con el gel para darte el buffo y con el báculo de ira pues para esto así que yo creo que esta habilidad está muy chetada porque por ejemplo si nos ponemos por ejemplo 2 con archimago tiramos 1 o sea tiramos 1 la invisibilidad y cuando va a pasar esos 20 segundos la tira a otro o sea está casi un minuto dando vueltas por el mapa sin que te vea a nadie y encima levantados o sea vas a atacar cuando te sacan de los cojones no le falta estar en un arbusto ¿vale? y aparte luego vas a poder tener 6 segundos porque si lo hacemos a otra persona vas a poder hacer 6 segundos a la gente en pollo ¿vale? a lo mejor si se va a tener una disipación pero si luego lo tira al otro es un achetado ¿vale? el archimago yo creo que si se ponen dos archimagos se puede guiar una que flipas y encima lo van a poder usar todo el mundo porque aunque tú ya te hayas subido la habilidad de defensor 3 ¿vale? cuando llegues a 40.000 puntos también te vas a poder poner esta magia supongo que esta es la primera de de esta rama ¿vale? luego ahí supongo que podrán esta luego este luego esta pero bueno esta macheta ¿vale? y encima cuando te maten vas a resucitar o sea vas a resucitar no te van a poder matar y vas a tener 40 puntos de vida de forma instantánea y vas a subir el 60% del daño durante 3 segundos es está chetadísima o sea esto está chetadísima chicos ya veréis que da igual que lo diga lo diga yo porque os voy a avisar ¿vale? por ejemplo el clan de Hans esa ¿vale? que son unos guarros ¿vale? se van a ir los 4 con esto ¿vale? y quien vaya 4 con esto ojo ¿eh? que tienen ahí 12 segundos de pollo 12 segundos de pollo ¿vale? a ti una disipación tú te tiras una disipación y te dura lo que te dura o sea 3 segundos ¿no? o sea te defiendes durante 3 segundos pero luego hasta 40 segundos o 50 segundos no te vas a poder volver a tirar otra o un minuto ¿vale? o sea durante un minuto vas a estar expuesto a que te tienen 3 pollos más que son 9 segundos transformados en pollo o sea no sé ahora yo creo que los PvP ¿vale? con las familias grandes van a estar demasiado rotos demasiado rotos de verdad creerme que se van a estar muy rotos los PvP con eso así que nada chicos pues esto es esto es el vídeo espero que os haya gustado toda la información ¿vale? perdonadme por este lapso que he tenido que se me ha olvidado lo mejor de la actualización y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chao chao que se me ha olvidado que se me ha olvidado